El emoji es una palabra que significa imagen en un carácter. Fue creado por el artista japonés Shigetaka Kurita en 1999, con el fin de sintetizar ideas como el clima, estados de ánimo o emblemas. Algunos investigadores los consideran como unidades lingüísticas, pero estas unidades no se encuentran aisladas. Ellas hacen parte de las posibilidades de habla y están por supuesto que conectadas con la cultura. Lo usa uno como para expresar sentimientos. En ocasiones los uso porque es más fácil que escribir palabras, entonces si me siento triste o feliz pues uso las caritas y es más fácil. Hay veces que tú quieres expresar algo, pero las simples palabras no alcanzan. Los emojis de una manera muy poderosa sí nos informan sobre la intención que tiene el hablante en el uso del lenguaje. Pero ojo, también los emojis pueden crear confusiones. No todos los emojis tienen un significado común. Eh, nervios. Eh, ¿cómo cuando estás con incertidumbre? Furioso. Eh, ¿estrés? Uy, este no, no di idea. Estos emojis pueden ayudar a normalizar ciertas situaciones que siguen siendo tabú, pero al mismo tiempo también pueden llegar a ser reduccionistas. Fundamentalmente ellos reflejan e interactúan con la cultura a través de la fuerza del lenguaje. En 2015, emoji fue escogida como la palabra del año y el 17 de julio celebramos este genial invento que enriquece la comunicación y que cada vez consigue más adeptos. Esta expresión icónica sigue creciendo con nuevas representaciones para el disfrute de millones de usuarios en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!